¿Quién era trabajador? Nosotros lo robaron los dos motores, sí, las dos lanchas, sí. ¿Podrías describirnos en qué circunstancias, los pesios que estaban haciendo ustedes? Nosotros estábamos ya preparando ya la merienda, o sea, en la lancha de nosotros, pero él, el gordito, el herido, estaba en la otra lancha, ellos ya habían terminado de... o sea, estaban terminando de merendar, y a él lo hieren porque estaba cogiendo agua, lavando ya los trastes, lavando los platos, y llegaron disparando los piratas, llegaron disparando y ahí fue que lo hirieron al gordito. ¿Al momento llegaron ellos? Llegaron disparando, llegaron disparando y al gordito lo hirieron porque estaba el brazo afuera de la embarcación. A las seis de la tarde, seis de la tarde, sí. ¿Cuántos andaban allí? Sí, lo cayeron una lancha cada uno de nosotros, llegaron primero dos lanchas de ellos, y una atacó a la primera lancha de donde andaba él y la otra la alcanzó a nosotros. ¿Los asaltantes eran dos? Sí, de a tres por lancha, sí, de a tres por lancha andaban con ellos, todos andaban armados. ¿Cuántos, qué se le llevaron a ustedes nomás? A nosotros, por suerte, solo se lo llevaron fue el motor, pero de la otra lancha sí se lo llevaron todos. Sí. ¿Usted era el capitán de una embarcación? Sí, yo soy la esposa del señor Félix Chuey y él es mi hijo, entonces él se comunicó con una tía y de ahí, ¿cómo es? Él nos, o sea, ella nos avisó que estaban y entonces nosotros venimos donde los marinos, y los marinos lo que pasa es que cogieron y se nos rieron, nos dijeron que sí, que ya andaban por ahí, entonces nosotros siquiera fuimos unas cinco o siete veces donde los marinos, ya entonces ellos nos decían que sí, que ya andaban, que ya andaban, entonces incluso mi hijo venía ya con el herido y ellos le pedían que le entregaran los heridos, el herido, entonces ellos le dijeron que no, que fueran a buscarlo, pero ellos nunca, le dieron coordinada donde estaba mi esposo botado, pero nunca fueron allá, entonces ellos, ellos, ¿cómo es? Nosotros hicimos gestiones y mandamos otra panga de los compañeros de aquí y ellos fueron los que los recataron, nunca los marinos los recataron. ¿Usted pusieron la denuncia de las personas? Entonces eso, en eso tenemos que, andamos hoy día. ¿Usted andamos ya recogiendo dinero? Sí, andamos recogiendo dinero porque el señor es trabajador de nosotros, andaba trabajando con nosotros, entonces los ha afectado. ¿Cómo nosotros nos lo podemos ayudar? Si a nosotros nos quitaron el implemento de que mi esposo podía trabajar para ayudar al señor, pero lamentablemente nos dejaron en nada, nos han dejado en nada. ¿Cómo está el chico en el momento? El chico en el momento lo van a operar, están que a las diez lo van a operar, entonces nosotros queremos que nos ayuden para ayudar al chico para la operación. ¿Qué llamada usted podría hacer a las autoridades nacionales en vista de la desprotección y la inseguridad que hoy se tiene en el mar, señor? O sea, que haya reguardo, porque nosotros incluso, nosotros pedíamos que sabemos que en la armada hay helicóptero y nunca, no, 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 no supimos nada de que andaban ayudándolo por lo menos. ¿Este pidió que usted haría? Sí, que por lo menos que haya, que cuando uno va donde los marinos, que por lo menos hagan algo, ayuden a los pescadores, porque los pescadores son partes de aquí, el pueblo. ¿Personas honradas? Sí, personas honradas. Entonces, incluso cuando ellos no tienen un papel al día, los marinos, lo primero que van, que sí que queremos papel, que si no, no pueden salir a pescar, entonces como los ladrones andan robando. Hasta el momento que lo cayeron nosotros, lo cayeron dos lanchas, de a tres por lancha, pero dicen que de ahí llegó otra lancha más, o sea, eran como nueve personas. Dicen que son con acentos colombianos. Sí, hay de todas, acentos colombianos, acentos de aquí mismo, ecuatorianos. Sí, así es. ¿Qué pedido usted haría? Usted que ha vivido el carnet propio de esto, ¿qué llamado le haría al ministro del interior? Para que ordena la Armada Nacional. Ya en este caso sí, ya, o sea, nosotros, como quien dice, no lo podemos quedar que le vamos, por ejemplo, a decir aquí a los señores marinos de aquí, al retén, o qué sé yo, de la Capitanía de Mata, en este caso no podemos hacer eso, ya sería la llamada a las autoridades de rangos superiores para que ellos mismos se encarguen, porque esto lamentablemente está muy, muy mal, muy mal.